Familia, buenos días, por aquí ando ya listo Pepe, porque nos fuimos. Buenas familias, hoy por aquí domingo, ahora sí doy mi rostro bien, bien pasiva. ¿Cómo se dice? Vamos a estar yendo a trabajar hoy. Ayer Marco estuve trabajando con Ayrton Vita, pero estuvieron haciendo cosas de, ¿cómo se dice? Recogiendo madera y tu historia, ¿no? Cosas fuertes. No, ayer habíamos preparado tragos de madera para el techo, para caerlo fuera y habíamos mesa dentro. Él hace mucha uvia, que se seca, ¿no? ¿Y qué cosas tragos? Tragos, que los meten en su techo, ¿no? Ah, bueno. Meten su techo y después meten su techo, ¿no? Ajá, y hoy yo y Ayrton Vita, lo que vamos a estar haciendo es colocando un piso, yo de ayudante y él, el principal cabecilla. Finalmente, el fin de regreso que habíamos ya mesa, ¿no? Sí, ya les enseñé en un blog ya de hace ya como dos meses, ¿se recuerdan? De que también te estaba poniendo un piso en casa de un amigo, pero había hecho una parte y ahora falta la otra parte, así que nada. Les enseño un poquito por allá, no mucho, porque así cierro el blog que empecé ayer, de cuando fuimos a Casa del Suebro y no sé, ni lo que he grabado. Pero por si acaso, les acumulo también este, este, esta mañana de hoy, en algunos pequeños clubes, así que ya ustedes saben, por aquí el tiempo amaneció, con un poco de llovizno, pedacito, hay que mover el pudín, porque hay que buscar, bueno, no vamos a buscar ningún piso, porque es un favor que le estamos haciendo a un amigo, así que este es un favor humanitario, humanitario, ¿no se dice? De carne. ¿De quién? De carne. Sí, el tembita va a bajar aquí a comprar bure para el almuerzo, porque el manguito le les he dicho de que en el almuerzo solamente quisieran empanado, pero en la freidora de aire, nada más que es ponerlo ahí adentro y ya, y poner los minutos que se necesitan, y almuerzan eso con ensaladitas, y otras cosas así acompañadas que también les dejé ayer. La princesita anda todavía en el quinto sueño, ya está aquí el bure, a mí como me encanta esto, pero quiero decirles que ya estoy ya, que no estoy en esa comelancia como antes, desde que me estoy tomando el té ese de, de indio, no, el té ese para bajar de peso, estoy como que me lo estoy un poco medio reducido, como, de todo, pero así no es que me, que sea de gran así, esa comelancia, ¿no? Y también me estoy tomando el té de, de limón con jengibre, que vienen a los paqueticos, y le agrego clavos de olor y canela, y parece que eso me mantiene así como que con el estómago ocupado. Bueno, así esto es por aquí, miren ya como han puesto el piso de aquí. Y ese fue el que hicieron la otra vez, que les mostré, a mí me venían aquí porque están cambiando cosas por aquí para allá, ustedes saben cómo es la construcción, así va. Y ya después todo aquí, en esta parte de aquí despacilla, está quedando lo más bonito puesto en peso, la verdad, es rápido, porque te invito a ver rápido, es furioso, colocando piso, él sí se cuela y todo, aquí va a estar poniendo otro pedacito más y es rodapié, como le dicen, no sé cómo se llama, ¿no? Pero bueno, así le llamamos el cubo, ¿no? Bueno, por aquí está el de almuerzo, un poquito más, zanahoria, papas, ¿y eso qué consejamos, hermano? Empanado. Pescado. Ah, pescado, empanado, así que de verdad es buen provecho. Aquí ahora mismo está el termito rompiendo, un poco de hilo que vamos a hacer batido de... De mamey. Esa mamey, uff. Que deja el termito de Cuba. Deja que de eso en Cuba no lo he tomado. ¿No tomaste el mamey? No, porque en calle no queremos, ¿no? Eso por el agua. Ya. El hilo no tenébano, ¿no? Es un palo la culpa de la mamey esta. Ya. Sí, 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 se acaba de proporcionar, no más que se la porciones los debes de leer. Esto es mayorísima esa. Hace cuánto que yo no tomo batido de mamey, yo creo que hace como ésta. Cuando se hace eran minutos de Cuba no había, pero sí, sí, es cuento de la otra vez. Tengo como cuatro años, ¿no? Cuatro años por ahí. Pero ya me tiene que cerrar con el matavaca. Picando el mamey. Sí, sí, vamos a ver. Listo, Pepe? por aquí pulpa de mamey leche en polvo leche líquida azúcar al gusto y bastante pero bastante hierro para que se frapee y una pizquita de sal para que le alce el dulce el sabor una pizquita de sal así que riquera que riquurancia super pero para esto es una una crema pero crema qué rico eso sí es bueno es una crema eso no es trópico en Europa sí es bueno y el último se lleva la mayor parte el último se lleva la mayor parte esa es la mejor parte buen provecho aquí el te invita hoy estuvo haciendo una comida eslovena no les grabé como lo hizo porque estoy editando así que te voy a irte buen provecho para todos y por otro lado familia yo voy a estar comiendo puré de papa pero con huevitos semi cocinado ahora mismo tengo un rellero aquí formado que parece el bayou de Lola entonces esto que ustedes están viendo son unos abrigos que tenía Alexia que se le han quedado y es una lástima porque son abrigos bonitos entonces lo que voy a estar haciendo es que lo voy a adonar por ahí anda el tembito con con la suegra y entonces nada por aquí están miren que bonitos están están súper bellos pero ya no les sirven ya porque están demasiado chiquiticos entonces los voy a estar echando en esta java aquí y como voy a salir los voy a estar llevando conmigo y así de burburo por aquí es lo más bonito uy ahora sí nos fuimos monta que te queda ando forrada señores forrada forrada me tuve que poner esto porque está cayendo tremendo palito de agua se ha pasado toda la noche y toda la mañana lloviznando y bueno el tembito me está esperando aquí abajo porque ustedes saben que él se adelanta que él anda con la quinta con tercera con la sexta no sé con quién él anda con rápido y furioso no sé míralo ahí míralo para allá porque el problema es que hay un grave problema que la lavadora el principal objetivo de la casa que es la lavadora no funciona porque es demasiado el jaque que le estamos dando con el lavatín que ella no aguanta una mentira más entonces te invito a subir rápido a buscar el ¿cómo se dice? el contrato ¿no? la garantía para poder ver cómo es que vienen a arreglarla o hay que llevarla no sé vamos a ver porque todavía tiene cinco años de garantía y miren cómo está el tiempo como les decía anteriormente está por Lulu y bueno nos fuimos nos fuimos miren para qué amor ábreme tengo que ir a Guraespin a comprar bicarbonato y vinagre para limpiar por lo menos dos o tres pomos amor ¿a dónde venden el pomo de vinagre? sí tres letras sí me costa cosas así ¿qué venden? supernova mercato el spara para de tres litros estamos aquí en Guraespin porque es un pasito lo que queda de la casa sí porque el problema es que como estoy limpiando mucho no me conviene estar utilizando el el pipipi que ustedes sienten es que el tempito no tiene cinturón yo me lo puse pero bueno ustedes saben que él es un drama con ese tema y entonces el cloro no puedo estar utilizándolo porque el doctor me dijo que no utilizará ningún producto tóxico que me procesara que me volviera a dar un trabajo de nuevo la crisis de asma entonces como ahora ustedes saben que somos más que parió katana siempre está en la limpieza ajá tú vas aquí a la oficina y yo voy a ver y no me da tiempo ajá no me da tiempo ni a quitarme el cinturón ni a reclamar ni a empera nada qué hombrecito es lo de estos de los de estos tiempos él no me escuchó no y con qué piticlini dame los piticlini para comprarte pan miren aquí es donde Val te invita a hacerlo del tema de la lavadora que se rompió y bueno y por fin está allí ahí anda el señor allá adentro mirándome la cara como diciendo y esta que está fuera quién es ay dios mío señores las veces se quedan a veces mirando con un miedo pero no a lo mejor es curiosidad aquí fue donde se compró la obra la otra vez que la prima que ustedes conocen que se las he enseñado varias veces fue la que nos estuvo regalando la lavadora ya hace dos años ya hípico lo que esos videos ya ustedes saben para los que son nuevos están en el canal que me hackearon no es como que tengo así como que una boronilla en la garganta tengo una tocedera perruna en el momento que le diga al tembita que es por la noche tengo así como déjenme hablarle de frente que tengo como una cosita así como que me molesta como si fuera una boronilla y cada vez que trago o no sé que trago saliva me siento así como que me ahogo dice el tembita que puede ser que me entre gripe le dije no si ese no es síntoma de gripe para nada le dieron un teléfono para que estuviera llamando a la oficina de allí a donde se reportan los equipos que están en garantía y bueno vamos a ver que le responden ojalá que me arreglen el tema de la lavadora rápido porque señores porque yo no soporto que se me acumule ropa porque aunque ustedes no vean en los videos de la batir ni de limpieza yo me pongo contra el tráfico con el tema de la limpieza y entonces no me parece ese gusto en invierno hay acumulado y bueno ahí está él hablando con la muchacha que le respondió no sé después vamos a ver el fin veamos ahí qué sucede ahí dejé la emperatriz ahí en la casa malcriada y nada ustedes saben que los voy mostrando de poquito en poquito si bien que me toca mucho el pelo es porque tengo como se dice es como que tengo un frizz en el pelo y es que ya me toca ir a lavar las pelucas cuando se pone así frizzada más o menos tres o cuatro días pero te llevan antes de ir para la casa bueno ya estamos aquí en autospin que odina sabes eso que es garantía no es de que paga dame 150 compre nueva claro que sí verdad que sí mira amor mira aquí no tienes que ir tan lejos mira pica ponete aquí ya yo sé a dónde lo ponen y todo traeme sí sí cógeme dos cajas o tres oye la que limpio soy yo de dos es cosa eh vinagre aquí está el bicarbonato ya no vamos a estar comprando nada de comida ustedes saben estoy agitando el tempito porque si lo dejo aquí por mucho tiempo empieza con la compradera mirenla y mirenla la llamó es ese es este 69 kilos cogeme no se conviene eso ya en 69 kilos esas cosas se cura un euro dos euros tres litros como que si para donde lo compro es lo que te estoy diciendo que donde puedo comprarlo por será seguro más caro que el cual aunque sea más tres litros es un euro ochenta yo no pienso que lo trobe por un euro ochenta no sé no mira la leche condensada para comprarle una a mi mamá ¿cuál era? no es de la valla creo que a donde cogí el bicarbonato ah casi no sí 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 lo subieron 2.19 2.19 madera ya más le que tengo no es de la valla 1.59 pan de leche que le gusta a los niños ay cógelo cogelo que a los niños le gusta pero no tienes dinero yo no tengo pitiquines porque yo no tengo menudo no tienes menudo y las tarjetas están vacías tuyas tarjetas no tengo fin estás acabando tienes tremendo caretón aguanta ahí con que se me cae familia ya estamos en la bichota tú vieron como este invito me jinetea al duro y sin guante ahí a la cara de ustedes así mismo pero lo que hoy me quita yo se lo quito el triple no sé si ustedes harán lo mismo pero yo no protesto porque yo sé que lo que viene atrás es alcohol no bebo alcohol niño yo no estoy diciendo que tú beas alcohol yo te estoy diciendo que tú me jineteas a la cara ahí a la cara de la familia virtual de las hermanas virtuales como si tú fueras yo no sé qué cosa y yo les digo a ellas que lo que yo voy pagando porque claro somos una pareja que debemos ayudarnos mutuamente pero aparte de eso lo que él me quita yo se lo quito tres veces más claro y yo topo cinco veces más y nos pasamos así nos pasamos ay Dios vamos a ¿a dónde vamos? al doctor ¿no? ah sí vamos a un buen chico aquí al hospital nos topo y al centro hospital sí al centro de estomatología de donde atienden los niños bueno al dentista porque se recuerdan que cuando el termita se fue un mes antes que el termita se fuera les había dicho que Alexia tenía un diente flojito ¿no? pero no se le ha caído entonces ella tiene miedo de que alguien se lo toque y el diente señores ni atrás ni adelante se cae pero le están creciendo dos dientes más detrás de esos que tiene suavecito ¿no? entonces Reiko tiene que ir allí a donde está la consulta del dentista ahí donde está la doctora la dentista ¿no? para ver si nos da un turnito para que se le saque para que le saque esos dos dientecitos y así la tienda ¿no? para ver cómo tiene los dientes que ella tiene los dientes señores súper súper bien imagínense que en la consulta que Alexia fue el año pasado fue amor la única niña que tenía todas sus muelas y todos los dientes en buen estado sin esta carie sin esta nada ¿quién era? Alexia porque Alexia ustedes ven que Alexia consume caramelo de vez en cuando de más cuando estaba conmigo ella no consumía caramelo ustedes se dieron cuenta pero cuando está con el padre el padre le compra vidas y castillas y ella se cepilla mucho los dientes que eso es lo que le salva a ella ¿no? pero bueno tenemos que ir allí así que después nos vemos bueno familia vamos a entrar un momentico rápido aquí a Ovi porque quiero comprarle un candado para el menorcito para su patineta para hacer scooter miren aquí como hay flores bellas porque como se la quiere llevar para la escuela entonces no puede dejarla sin candado no vaya a ser que eso sí se lo llevan y miren por aquí afuera está así de lo más bonito vamos a ver qué acontece adentro yo creo que está para este lado Raico mira está para el lado acá y aquí adentro no entra el perrito le dijeron al tempito que por aquí están en esta parte de aquí en esta pasilla no sé si ustedes me entienden pero yo el candado que estoy buscando es el que viene ya con una corredita que él lo puede entrelazar entre las ruedas del scooter así más o menos lo que quiero yo pero esto vale demasiado caro y no me parece no me parece yo quiero algo bueno barato y bonito no tan bonito pero que sea bueno entienden pero eso cuesta 22 euros 21 99 22 miren para aquí como hay casitas de pajaritos yo tengo que comprarle una alencia porque alencia quiere ponerle comida a los pajaritos 10 euros ese pero ese yo creo que no sirve para lo que ella quiere para echarle la comida a los pajaritos para cuando vayan a entrar no me muere ese es de adorno ¿cómo se hace? es de adorno tiene que ser de este tipo ¿cómo va a ser? porque ella quiere poner uno así colgado en el balcón que se vean que puedan entrar ¿no? ella le echa la comidita y ellos van entrando se van vuelven y así pero cuánto costará porque cuando llega la temporada lo suben de precio eso es bueno mi coño no te muevo 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 eso te muevo para la foto para la foto ah no espérate voy a hacer una foto para ver si él me lo hace es mejor si aquí hay comida ¿no? para ella ay si lo voy a hacer otra mano para ver si me lo puede hacer para hacer se lo traiga le gusta todo eso así le echa su comidita cuando empiece la temporada miren aquí en la entrada como ponen una neverita para que las personas tomen agua si desean si tienen sed o algo ¿vieron? qué nivelazo nos fuimos estamos ahora aquí en Mercator en las secciones de los tés eso duele cincuenta a nueve porque señores cada vez que vemos caja de té nosotros somos aditos a los tés pero estoy viendo este que es digestivo para ver qué tal ¿cuál amor que tú dices? duele cincuenta a nueve ¿cuesta esto? este es el que yo siempre compro el de mango con pera con sí, con pera con sí este me encanta este no lo he probado todavía pero sí déjame ver cuál cojo entonces este vale dos cincuenta y nueve ay, para eso coge el que yo siempre cojo de este bueno, voy a probar este así te descuentan más todavía con la tarjeta de aquí en Mercator verdad yo casi nunca lo utilizo aquí en Mercator cada vez que vengo siempre se me olvidan uy uy ya estamos aquí adentro para ver los dentistas ¿está cerrado? ¿está cerrado? ¿es aquí? ¿está cerrado? ¿es aquí? no, no, no dicen tú ya son unos te trujo ya resolvimos ya ahora nos van el turno para ver cuándo venemos ¿cuándo te dijo amor? ¿ahora te dice? bueno, sí yo creo que este fue donde la bajimos una vez no, yo creo que era el frente miren que lindos los dibujitos que han hecho los muchachos se pusieron aquí en un mural y bueno, aquí estamos también tirando los horarios porque también vamos a estar trayendo al manguito para que se empiece a tender los dientes y bueno matamos dos pájaros de un tiro señores dime amor ya que te explico ahora lo han escrito en sistema porque él no puede prenderlo sino si curó médico no le paga pero come corrupción se le prende rápido debe ser en la riga pero por 10 días se pusieron a quemar y dice le come una emergencia y luego otra ahí lo pone ya permanente ahí está bien y bueno si no será saber esta fecha todos los turnos tiene esa doctora si porque el menorcito ya dentro de poco cumple la mayoría de edad y entonces bueno ya casi ahorita no pertenece a nada lo que tenga que ver como pediatría y cosas así el turno es el día 16 para la princesa y bueno ya resolvimos para los dos para marquito y para la princesa metete dentro lo que sea no se sucede ¿cuánto habrás salido de la escuela? no, quedan cuatro ay no dios mío si parezco que salí de mazorra acabo de llegar ahora mismo al pain house y está haciendo un clase de viento con agua allá afuera que no les puedo explicar nada estamos aquí ¿dónde sino? oh my god a ella me encanta el pan con leche ¿qué cosa? azúcar no sé miren para aquí que pintó la princesa qué bonito ¿es no así? sí ¿eh? sí yo siento una lluvia y la distraída no estaba cayendo y esa es la luna y es de laco iris y toda la distraída está aguantando volando mmm brava está bonito y adentro de laco iris está volando con esa distraída mmm gracias estos son los bailarines bueno aquí la princesa se quitó el abrigo porque queda dentro de ese calor ay princesa miren al final estuve comprando de este a Marco este candado vamos a ver si le sirve ahora lo voy a estar probando cuando él se vaya para la escuela lo ponga más o menos por aquí y lo engancha donde se engancha la bicicleta sí ¿y nadie lo va a saber los números? no así porque es de de numeritos ¿y nadie? ¿sabes? ¿a le dices? ¿como la que están allá abajo? sí así ¿que allá abajo nadie la toma? no, aquí no se roban las bicicletas ni nada pero con seguridad pero con seguridad cuando él se vaya para la escuela nadie tiene que amarrar eso porque eso es más yo creo que le tienen más amor a eso que a la bicicleta la bicicleta si la gente la deja enreda por donde quiera que no se la llevan porque hay un montón de bicicletas hay bicicletas por donde quiera pero los scooters esos pero es que estos tienen no sirven yo no sé quién partió la punta de la tejera esta alencia no yo no ¿quién fue? no fui yo nadie pero entrezo la tijera ¿fue el santa? el santa oye el santa acaba el santa lo mismo que trae es huevo que rompe y no se podría poner también aquí para adelante ¿cómo para adelante? sí ah a dónde ve acá y no se puede poner adelante yo creo que sí porque también la puedes poner de esta parte sí pero el problema es que tienes que ponerla de una parte que no la puedan quitar por eso ahí es alante hasta que se dice que es mal de comer ahora mismo estuve limpiando bueno a mí me tocó a mí cocinar porque te invito a nuestro país aquí estoy haciendo este pollo tipo ¿cómo se dice? a la tailandesa vamos a ver si me sale no les mando a decirlo porque señora ando rápido y furioso y por aquí puse arrocito que ya se terminó de hacer y te da la presión y por aquí voy a estar moliendo un ajo y cebolla a mí se ve a mí se me había olvidado mostrarles que el día que estuvimos a casa del suegro el cuñado nos estuvo regalando kaki la fruta de kaki pero seca ellas lo consumen mucho para picar para no sé para ir picando poco a poco cuando están reunidos o cuando tienen hambre o como no sé señores para picar ustedes me entienden y así y así y así y así y así saben lo bonito de todo que el señorito que aquí está echando con tremendos rostros no quiere hacer nada claro de eso me lo coge el miro trabajo o algo de patrulloto claro porque si espero porque nos morimos de hambre como ya en la calle se atragó de pizza y de bubería ya él se olvidó de la familia me voy a mirar con esa cara ay dios miren señales como he bajado de peso miren tengo puesto una tapación si eso es el juego que yo me olvido de mi trabajo por eso tú perdes el peso dice él que bajé de peso porque como se estaba tirando de la cocinadera parece que estoy bajando pero miren hasta los pantalones se me caen eso es bueno es buena señal para que me estén preguntando y Dani el té lo he mostrado 1500 veces pero si ustedes no ven bien los vlogs no van a saber y me van a seguir preguntando miren el té aquí este es el té famoso el que te pone como se dice pepilla aunque yo quiero tomarlo no también yo toman eso porque porque no y porque yo quiero tomar ella y así va quedando mi creación de comida un beso otra vez pero no ya lo no ¡Gracias!